Colombia, un país minado. Es que colocan una mina y quién, de pronto es un niño, o es un viejo, o un obrero como yo, que lo paso trabajando, que debemos caer que no vivimos de ninguna guerra. Los que de verdad están en la guerra no caen casi, y uno si cae, campesino. Y él me vio y dijo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, mamita? Lo único que nosotros teníamos, ahora mire lo que vinieron a hacer con ella, ¿qué hago? Y él salió corriendo y la gente como escuchó la explosión, él gritó. Algún día esa gente me llega a llamar que yo tengo que ir a la guerra, yo mejor les digo que me maten, más bien. ¿Qué le voy a decir? ¿Sos violento? ¿Qué le voy a decir? Nada. Usted sabe que soy una triste mujer y media mujer, te puede decir que soy una media mujer. Yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Los niños le dicen a los papás que no los matrícules porque le dan mucho miedo de las minas quebrapatas. Por temor a esas minas quebrapatas yo no mando pelados a la escuela. Ningún padre de familia va a mandar los niños a la escuela, se obligan a que se queden sin estudios. Yo cuando vengo para el colegio pienso de que puedo caer en una de ellas porque las colocan a la orilla del camino, o al centro del camino, y uno va caminando y uno no sabe en dónde poner los pies. Porque no pueden verlos, podrían estar ahí donde vas. Para recoger todas las minas que hay en Colombia, eso tardaría años, porque hay muchas minas y nadie sabe dónde están. La única alternativa que muchos encuentran es simplemente escapar. Si yo me gustaría ir de aquí, ya pronto ya lo voy a tapar una bomba que no sabía dónde. En una de esas, tuvimos que desplazarlos para acá y quedamos en rancho y quedamos en nave, y ya estamos sufriendo. Pero vivir con miedo, tener que huir y estar en ansiedad constantemente, ¿es eso una vida? Los que no abandonan su tierra, están obligados a vivir con el riesgo de la muerte. La mina antipersonal tiene una forma específica de ser desantivada. No va en terreno minado lo que debe ser avisar y no va a entrar por ahí. Acá con nuestros alumnos, nosotros ya también lo hemos preparado a ellos, por ejemplo, los que viven lejos de aquí, que no se salgan de la carretera, para no estén jugando tampoco fuera de la carretera, porque es un riesgo perjudicial para ellos y para la familia. Cada mina antipersonal tiene una forma específica de ser desantivada. En la meantime, las personas que me amé por la mente, comenzan un nuevo proceso en el que deben identificar con un cuerpo diferente y aprender cómo conocer su cuerpo de nuevo. Una vez que estaba durmiendo en una hamaca, me paré por la noche a ir al baño y psh, póngale que me caí porque no me acordaba que tenía la pierna. Y como la sentía bien. Pero los principales phantoms que los perseguen son los de discriminación, exclusión y la falta de oportunidades, los phantoms en las otras personas. Por ejemplo, uno va a pedir trabajo, entonces le preguntan a uno que tiene, entonces uno cuenta lo que le pasó, ¿dónde sabe? No, porque eso es un riesgo para nosotros, de pronto se deja caer y a nosotros nos toca que responder. Lo subestiman a uno, lo alejan a uno, ¿sí? No, él no puede, no, qué pesar. Entonces uno a veces se siente decaído por eso, ¿sí? El ánimo pues es, al principio pues eso es algo, algo duro porque uno, pues tener las piernas y en, y en un minuto uno perder las piernas es algo que es, que es durísimo. Día a día con pronto yo perdí mis dos piernas y ahora que comencé a practicar con las prótesis, por eso lo anima más a uno pues, sabiendo que, pues, que anda andando mal, maluco, pero puede volver a caminar. Yo veo que todo tiene solución, lo único que no tiene solución es cuando uno se muere. La prótesis ya queda como una parte de nosotros, íntima, que ya nosotros la queremos porque ya ella nos, con ella ya andamos. Correr, lo único que no puedes correr, de resto yo juego fútbol. Y si me mira alguien por ahí mal, pues, eso no es problema, amigo, pues que no me mire. Ahora anhelo más eso, llegar a mi casa caminando, darle la sorpresa a mis cuchos. ¿Casarme? ¿Sí me entiendes? ¿Sicos con quién? Obviamente, ¿no? Porque, ¿no? Mire, paila. Yo quisiera estudiar. Yo quiero una, una paz para toda la región. Que bajen las armas, las boten y que vengan con mucho amor y con mucho cariño a decirnos a todos necesitamos la paz. Yo quiero esa bandera con cariño infantil y juro por mi vida defender a esta movilidad. Estamos todos protegidos por esta flaga y, sin importancia de cómo diferentes nuestras ideas puedan ser, podemos todavía estar unidos en diferencia. El tiempo es ahora. Si es que nos estamos acabando, somos los mismos. Entonces, ¿por qué si somos de la misma nación, somos hermanos y por qué? Cuando Colombia entera, todas las comunidades entendamos que la violencia nos afecta a todos, yo creo que ese día vamos entre todos a encontrar la paz. En este país tan productivo, tan, tan fértil, cabemos todos. Como que fuera un sueño que despertara y que hubiera paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!